Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más, que el fuego del dolor, me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor, te cubra el alma Que los cumplas feliz, que te acompañe Dios Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos No quiero que el dolor, me empuje a blasfemar, ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa Después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor, te cubra el alma Que los cumplas feliz, que te acompañe Dios Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, amada mía